Bueno, en primer lugar creo que es fundamental el controlar el ritmo del partido, ellos juegan con mucha velocidad, con muchas situaciones llegando, son además agresivos en defensa, uno de los mejores equipos de la competición en robos de balón, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con el balón y luego, bueno, a partir de ahí, pues lógicamente mantener un buen control desde nuestra defensa de sus situaciones ofensivas y del rebote, creo que sabiendo atacar su agresividad y controlando el rebote y sus principales focos anotadores tendremos más opciones de ganar ante un equipo que ha recuperado a dos jugadores lesionados recientemente y que eso, por lo tanto, les ha permitido alargar la rotación y que tiene, pues, jugadores interiores muy físicos, tipo Petit, pero también Endoye y Spires, y luego muy buenos anotadores, tanto en la posición de 4, Key, como en la posición de 1 y de 2 con Campbell y con Felden, principalmente. Por lo tanto, buen trabajo defensivo, buen trabajo de rebote y control de las pérdidas, creo que serán tres de las claves del partido.